Bueno, en realidad que el día de hoy nos dejó sorprendido este Imbabura con un planteamiento en cuanto a lo que quiere el equipo Imbabura. ¿Este equipo tiene cómo y con qué mejorar con las inclusiones? Bueno, nosotros hicimos un gran trabajo durante la semana, pensando siempre que Melec es un duro rival acá en la ciudad de Guayaquil, uno de los principales equipos de nuestro país. Nosotros, se había planificado con el esquema que se vino a jugar acá frente a Melec, el profesor Wilson Armas planteó y ubicó a los mejores jugadores durante la semana. Yo creo que hicimos un esfuerzo tremendo para poder lograr el objetivo, que era un resultado positivo. Lamentablemente no se pudo dar y nos vamos con las manos vacías a nuestra ciudad, Aibarra. Muy buenas tardes. Efectivamente, el conjunto Imbabura vino a complicar al conjunto eléctrico. Tuvieron muy buenas marcaciones, más que nada al momento de tratar de replegar a los carrileros. Lo hicieron con Marcos Caicedo y también lo hicieron con N de Valencia en el primer y segundo tiempo. Ustedes tuvieron la oportunidad, inclusive también de convertir goles. ¿Cuáles son las impresiones definitivas o las conclusiones finales de lo que ustedes tuvieron para este partido? Bueno, nosotros acá en Guayaquil venimos en busca de un resultado positivo para nuestras aspiraciones. Es verdad que Vendéz ubicó jugadores que están no actuando a titular durante todos los partidos de campeonato y Copa Libertadores. Pero yo creo que venimos a hacer un partido de igual a igual y tratamos de conseguir... Veníamos en busca de un triunfo acá en la ciudad de Guayaquil. Y bueno, no se nos dio y yo creo que el equipo demostró durante los 90 minutos que el Imbabura está para grandes cosas en este campeonato 2011. Profesor, buenas tardes. ¿Qué puntualizaciones se habían hecho del juego de Melec y qué dio resultado el día de hoy y qué falta por mejorar? Bueno, Melec jugó a momentos bien el balón a rara de piso. Por ahí nos hicieron daño en ciertas pelotas aéreas. Y yo creo que un descuido nos costó esta dura derrota. Que no pensábamos encontrar ese gol que Melec logró alrededor del minuto 30, si no me equivoco. Y bueno, nos tocó perder el partido. Un partido que nosotros realmente no lo habíamos planificado. No pasaba por la mente de ninguno del cuerpo técnico. Pero así es el fútbol. Seguiremos trabajando para lo que será el partido frente al Deportivo Cuenca la próxima semana.